La peste porcina africana, una afectación que tan solo en Asia ha provocado el sacrificio de más de 1.3 millones de cerdos, según cifras oficiales a poco más de un año del primer brote registrado, ha puesto en alerta preventiva a todos los sectores, incluidas claro, las farmacéuticas veterinarias. La intención de la pizza es eso, tener siempre estar a la vanguardia y poder tener especialistas que nos digan de manera finedigna y de manera muy ética, nos digan qué se puede estar haciendo y qué nos pudiera deparar el futuro. Recientemente la pizza, a través de su división de salud animal, convocó a porcicultores y médicos veterinarios especialistas a un foro relacionado con el virus, que al momento tiene presencia en 18 países. Entonces lo que quisimos fue reunir a un grupo de porcicultores y tener algunas charlas y y tener una reunión muy técnica, muy técnica donde se vea cuál es la situación que ha estado pasando en Asia. Uno de los temas en el cual la pizza hizo hincapié fue en la oportunidad que tienen países que, como México, actualmente están libres de la PPA. Si México demuestra que puede hacer, que puede responder a o que puede estar libre de esta terrible enfermedad, va a ser muy importante desde el punto de vista comercial. Luis Jiménez Lirola, especialista en veterinaria de la Universidad de Iowa, aclaró que si bien proteger las fronteras contra el virus es un asunto de primordial importancia, en la actualidad no se puede pensar en cerrar de todos estos puntos, por lo que pensar en un plan de control y prevención resulta fundamental. De acuerdo con el también doctor en biología celular y molecular, la importancia de alinear los puntos de prevención según cada caso específico, radica en que cada país posee sus propias condiciones particulares, lo que hace que las mismas estrategias no den resultados similares. Pero más importante para mí sería cómo vamos a responder ante la eventualidad del primer o segundo caso aquí en México. Es lo más importante. Si bien la PPA aún no llega a nuestro país, su virtual entrada es un tema que preocupa por igual tanto a pequeños como a grandes productores. Por un lado por la mortalidad, por otro por la forma en que impacta a la granja. La peste porcina africana no entra de una manera explosiva en una granja, entra de una manera silente y el problema es que afecta a muy bajo número de animales al principio y puede ser incluso indetectable porque se mimetiza bien con otras enfermedades. Pero también desde el punto de vista de las políticas públicas, hay que recordar que por lo menos en México aún no existe un fondo ante este tipo de afectaciones. De las tres principales actividades pecuarias en el país, solo la ganadería está respaldada por un modelo económico de reacción ante las contingencias. Muchos productores, grandes productores y pequeños productores que me han expresado la preocupación que tienen porque no hay un claro mensaje de apoyo en cuanto a indemnización, en cuanto a quién, en la eventualidad de que entre la peste porcina africana, quién se va a encargar del testado, en qué laboratorio. Por un lado tenemos China, donde el gobierno no compensó a los ganaderos, con lo cual los ganaderos tomaron prácticas totalmente inadecuadas y eso causó que la enfermedad se diseminase muchísimo más rápido. En el lado positivo tenemos el ejemplo de Tailandia, donde los ganaderos, los productores están totalmente alineados con el gobierno, el gobierno tiene un fondo de aseguranza total para compensar a los ganaderos. El profesor de la Universidad de Iowa comentó y aplaudió el trabajo de la PISA gracias a la experiencia de años en el tema de diagnóstico, detección y prevención, lo que deja entrever que el laboratorio en algún momento podría ser quien encabece los primeros trabajos de una herramienta de respuesta rápida en nuestro país. Desarrollamos un kit de detección de anticuerpos, en ese sentido venimos trabajando como digo hace ya 4 o 5 años, ese kit se está distribuyendo a distintos países que tienen problemas ahora con la enfermedad, como Vietnam y China y pues estamos discutiendo también con Perú, que está muy interesado en hacer un plan de vigilancia. Desde Porcicultura.com nos despedimos con el mensaje de Luis Jiménez, quien asegura que la clave para prevenir y enfrentar al virus es la sinergia entre productores, veterinarios y las autoridades de gobierno. Al final tenemos que entendernos los científicos con los productores y con el gobierno.